¡Está muy brutal! ¡Ah! ¿Cuánto, cuánto es? ¿De cuánto es? ¡250, parce! Pues, o sea... Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero, pues, para empezar, está... ¿Una vuelta? ¿Primero una vuelta? No, pues... Ya veremos, parce, ya veremos, ya. ¿No hay nada? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto, ¿verdad? ¡Ah, pero miramos! Sí, claro. ¡Huevo de mi moto! No, no, no no, no... ¡Marica, veamos el carro! Bueno, ¿qué hubo, bahía? Veamos una semana, entonces. ¡No, corra! Corriamos. Huecuta, huecuta, ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ábrase, huevón, ábrase, ¡Ábrase, huevón! ¡Ábrase, huevón! ¡Ábrase, huevón! Pero... Pero camina... ¡Huecuta! ¡Huecuta! ¡Marica! ¿Quién lo hacemos? ¡Que se mueve!